presenta la pureza, pero la pureza tiene que ir bajo un aprendizaje. Carlos, te entrego la Biblia, que es las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, que es tu responsabilidad, que sea lámpara a sus pies y luz en su camino en la vida de su pueblo. Como sacerdote de tu hogar, enséñale a guardar sus preceptos y tu doctrina. Que siempre busque guardar la Palabra en su corazón y aparte su vida para que pueda encontrar la vida eterna. Es tu responsabilidad, Carlos. ¿Oye? La parte de la judidonia es inculcarle a llevarla a caminar en pureza, a cuidar su integridad y a cuidar su cuerpo, a cuidar su vida. Pero es parte tuya de inculcarle los cimientos sólidos a través de la Palabra del Señor como sacerdote. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!